Bueno, 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 le dijo la mula al freno y ya regresamos aquí con tu amiga fiel, la motivadora, la escandalosa, la panameña, la gritona, Sandra Graves y bienvenidos nuevamente a En Vivo Live. No olviden que ya este año voy a empezar con las motivaciones, entrevistar diferentes personas, pero quería comenzar este tema este año porque va a ser el tema para el resto del año. Voy a traer a personas para que puedan hacer énfasis a este tema y ayudarte a crecer en todas las áreas de tu vida, sin excusa, ¿verdad? Ese es el tema de este año, sin excusa. En mi Instagram, eso fue lo que puse, sin excusa, aquí en el YouTube lo está poniendo sin excusa. Y ¿sabes qué? Todos nos podemos quejar de todas las cosas que no tenemos porque déjame decirte que el año pasado me quejé mucho, me quejé, tenía dolores aquí, acá, ¿tengo dolores todavía? Claro que sí. ¿El cuerpo ya se me curó? No, 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 no. ¿Tengo dolores de cabeza? Sí, 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 sí. Pero ¿sabes qué? Yo aprendí que nada de eso me va a aguantar a mí. Y eso es lo que quiero compartir contigo porque este año no podemos hacer que nada nos aguante, que nada nos vote, nos deje votados en el piso, que nada nos impida vivir una vida de propósito. Yo estoy dispuesta, he estado viviendo una vida con propósito y hay obstáculos que se han presentado y han tratado de envenenar mi mente, mi actitud. Dolores que han permitido o que me han hecho crear excusas para no seguir adelante. Yo he pausado este programa por los dolores, pero déjame decirte que venga quien venga, venga cualquier dolor. Lo único que me va a separar de esto va a ser la ira permanente de esta vida. Pero mientras tanto no podemos crear excusas, no podemos crear excusas. Si algo quieres, lo puedes conseguir. Y tú sabes que yo sí creo en Dios y por eso, por la gracia y obra de Dios, yo estoy aquí. Aunque esta no va a ser una prédica, esto es en Vivo Live. Yo doy prédicas y estudios bíblicos en mi página de La Motivadora en YouTube cuando subo mis videos. Eso todo es bíblico, pero aquí va a ser todo motivacional en general. Todo lo que tiene que ver con motivación financiera, motivación personal, motivación de trabajo, de transición, todas esas cosas. ¿Verdad? Va a ser aquí en este programa de En Vivo Live. Pero le tengo a ustedes tres puntos que quiero presentarles en el día de hoy para el resto del año. Lo dije correcto. Tres puntos que quiero presentarles en el día de hoy para que lo recuerden en el resto del año. Y al final de este video, quiero darles una tarea para que hagan, pongan comentarios. Y al final del año, podamos regresar para que seamos responsables de lo que dijimos que vamos a hacer. Y luego, tener algo, una contabilidad de que nos permita decir, eso fue lo que dije y eso fue lo que hice. ¿Verdad? Porque una cosa que yo siempre hago, al comienzo del año, yo siempre identifico qué es lo que puedo hacer mejor que el año pasado. No se trata de compararme con los demás, no se trata de ser mejor que tal motivadora o tal conferencista o tal autor. No, 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 un comino con todo eso. Se trata de ser mejor que Sandra Graves. Yo ser mejor que yo y tú ser mejor que tú. Porque déjame decirte que cuando nos comparamos con otras personas, siempre vamos a perder. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Y si tú crees que tú eres tan perfecto, que tú lo haces todo a la perfección y todo lo puedes hacer mejor que todo el mundo, ay, prepárate para la caída este año. Así es que no quiero que te caigas este año. Claro, va a haber dificultades que nosotros no podemos controlar, pero sí podemos controlar nuestra actitud alejándonos de nuestras excusas. Repito, porque ahí me pausé un rato. Podemos controlar nuestra actitud tirando las excusas al tinaco, a la basura, a la basura con las excusas. Ok, déjame decirte que el año pasado yo tenía pero tantas, pero tantas excusas que las excusas me causaron más dolor. Las excusas me causaron más cama. Las excusas me causaron más sufrimiento. Vieras la cara de mi esposo y la cara de mi hijo. Ay, pobrecitos. Ay, cómo me miraban, cómo yo sufría. Y déjame decirte que yo tenía unos dolores y esos dolores decían, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo caminar. Yo no me puedo mover. Pero déjame decirte que yo dije a la conchinchina con esos dolores y este año con dolor. Como dice la canción, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Bueno, esto va a ser con dolor o sin dolor. Me voy a mover donde quiero y voy a vivir con propósito. Bueno, ya saben, esta es la Sandra que ustedes conocen, pero esta Sandra viene con más fuego. Esta Sandra viene mejor que la de antes y eso es lo que les quiero compartir con ustedes en el día de hoy para el resto de años. Bueno, esto se trata del tema de hoy, vivir sin excusa, ¿ok? Por todos lados, donde veas que yo escribo cosas este año, todo va a ser no excuses, sin excusa. No excusa. Y como no me gusta eso de no excusa, sin excusa, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Quieres saber? ¿Quieres que te lo cuente? Porque déjame decirte, si no quieres que te lo cuente, te lo voy a contar de todos modos porque no hay excusa. Si tú no me quieres escuchar, hay otros canales que puedes escuchar, pero mientras tanto, si me quieres escuchar y quieres saber cuáles son los tres puntos que quiero tratar contigo sobre las excusas, Entonces, escucha atentamente todo lo que tengo que decir y luego te invito a que hagas las preparaciones, la tarea para que este año seas una persona llena de propósito, una persona que logre tus metas, ¿ok? Bueno, voy a decirte el primero. El primero es, yo quiero. Yo quiero, yo quiero. Ay, yo quiero. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque si tú no sabes lo que tú quieres, tú no vas a llegar a ningún lado. Así es que es importante saber lo que tú quieres. En inglés es, I want. ¿Verdad? What I want. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Verdad? Entonces, yo quiero que te sientes y pienses qué es lo que realmente tú quieres. Yo quiero más plata. Eso no es suficiente de decir que yo quiero más plata porque no es específico. Tiene que ser específico, ¿ok? Todo el mundo puede decir que yo quiero más plata, ¿ok? Pero, ¿cómo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Este año, yo quiero vivir una vida con propósito. Yo quiero entregar trabajo de calidad porque yo soy ingeniera también de interfaz. Yo construyo aplicaciones de, you know, aplicaciones que tú usas en el teléfono y todas esas cosas. Eso es lo que yo construyo y quiero hacer mejor trabajo de calidad. Quiero impactar a más personas. Quiero motivar a más personas. Quiero ayudar a las personas a transformar su vida. Quiero, quiero, quiero. ¿Qué es lo que tú quieres? Porque lo que yo quiero no tiene que ser lo que tú quieres. Pero si lo que yo quiero es lo que tú quieres, entonces está bien. Pero, mientras tanto, decide qué es lo que tú quieres. Yo quiero ser más loca este año. Yo quiero ser más atrevida este año. Yo quiero ser más enérgica este año. Yo quiero bailar más este año porque no he podido, porque tengo problemas con las rodillas. Pero esto, este año, las rodillas, mi cuerpo no me va a alejar de las cosas que quiero. Me compré un bastón, ¿sí? Ahora tengo un bastón porque la rodilla me suelta. Pero, ¿sabes qué? Con ese bastón voy a levantarme. Voy a continuar. Voy a seguir y voy a hacer lo que quiero. Porque yo tengo a Dios. Y que te dije que esto no es un mensaje religioso. Pero yo sé que yo estoy aquí porque Dios me permite estar aquí. Así es que hay muchas cosas que yo quiero. Y la manera de yo poder hacer todo lo que quiero es identificar lo que quiero. ¿Qué es lo que tú quieres, mi amor? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida este año? ¿Quieres ser una mejor persona? ¿Quieres una mejor relación? ¿Quieres casarte? ¿Quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres un mejor trabajaco? ¿Quieres? 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 ¿Ok? ¿Quieres lo que quieres? ¿Quieres? Puede ser que cambie, pero que mejore cuando cambie, que lo reemplaces con algo mejor, no peor, porque aquí estamos para mejorar, no para empeorar. Pero si no puedes identificar las cosas que quieres ahora, vas a tener dificultad. Vamos a llegar a la mitad del año y vas a estar todavía perdida, perdido. Y eso no es lo que queremos. Por eso es que te estoy haciendo este video al comienzo del año. En inglés se dice accountable. Yo no sé cómo se dice eso en español, pero para mantenerte responsable, para mantenerte, no como se dice eso en español, pero para que tú puedas mirar lo que escribiste y después decir esto es lo que dije que voy a hacer. Está en la página de En Vivo Live, de la loca de esa Sandra Graves y mira, lo logré. Al final del año puedes ver, lo logré, lo logré, lo logré, lo logré, lo logré, ¿verdad? Pero eso es lo que queremos hacer, ¿ok? Lo primero es identificar qué es lo que quieres. Es lo primero. Te invito a que lo hagas, porque déjame decirte que yo hago coaching con muchas personas y una de las cosas que los ayudo a ellos a hacer es a identificar lo que quieren. Y ese puede ser el paso más difícil de identificar lo que quieres, porque nosotros tenemos una lista de todas las cosas que queremos, pero te invito a que si tienes una lista de 10 cosas que tú quieres, entonces cruza, cruza, cruza y cruza las cosas que no son importantes y baja la lista a tres cosas, ¿ok? Y después de esas tres cosas, escoge una de las tres cosas y escoge una de ellas. Y no te estoy diciendo que te alejes de las otras cosas que quieres, pero lo vas a poner en prioridad. Y si tienes una lista de 10 cosas, ¿verdad? Y pones en prioridad, agarras las cosas de las 10, agarras las tres más importantes y las pones encima de tu lista y después de eso, de las tres importantes, agarras una que es la más importante. Que si no lograras ninguna de esas en esa lista, esa es la que tú tienes que lograr. Repito, esa es la que tú tienes que lograr. O no es la que tienes, porque no tenemos que hacer nada. Es la que quieres lograr. Porque tenemos un vocabulario que nos mete en problemas. Y cuando decimos que tengo que hacer algo y no lo hacemos, nos castigamos. No, 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 no. Es querer. Querer es poder. Querer es poder. Querer es poder. Y yo quiero, 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 porque puedo, puedo, puedo. Ay, 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 estoy diciendo mucho. Pero bueno, este año, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, mamita? ¿Qué es lo que tú quieres, papito? Tú decides lo que tú quieres para que luego lo puedas hacer. Pero bueno, decide qué es lo que tú quieres. Seguido por el número dos. Número dos, número dos, número dos, número dos. Número dos es... Yo tengo unos ojos negros. ¿Quién me lo quiere comprar? Lo vendo por hechicero. Porque me han tratado mal. Me trataron mal porque yo no solo tengo ojos negros. Pero yo tengo unos ojos chocolates hermosos. Unos ojos grandecitos. Eso es lo que se trata el número dos. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Tengo una rosa y un beso y un cariño hay para darte. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Tú tienes muchas cosas. Que si no identificas esas cosas que tienes, te vas a estar fijando en lo que todo el mundo tiene y te vas a olvidar de lo que tú tienes. Te vas a olvidar. Déjame decirte. Tenemos una mala costumbre. Una mala maña. Que, ¿sabes? El año pasado, lo que sucedió es que pasaron unas cositas con mi hija. Ella ya se mudó. Ella tiene 20 años. Este año va a cumplir 20 años. Y tiene su propio apartamento. Todas esas cosas. Quería independizarse temprano. Pero yo no estaba lista para esa vaina. ¿Ok? Yo estaba como que la meto en la universidad y todas esas cosas. Yo tenía un plan. Un plan. Un plan tremendo para ella. ¿Verdad? Pero nosotros no podemos controlar a las personas. Nosotros solamente podemos ayudarles a las personas a identificar lo que quieren, motivarlos a lo que quieren y ayudarlos cuando podamos. Pero no podemos controlar a nadie. Y como motivadora, eso fue algo muy difícil para mí. Porque yo motivo a todo el mundo. Inspiro a todo el mundo. Pero esta. Esta que tiene la cabeza así dura. ¿Verdad? Entonces se me fue difícil. Ustedes saben cómo es eso de la adolescencia. ¿Verdad? Yo fui adolescente también. Y no fui una adolescente. Nada fácil. No. Nada fácil. Pero bueno. Eso es lo que pasó con mi hija. Entonces con eso de mi cuerpo, todos los dolores que si ustedes ven mis videos viejos van a ver que sí tuve muchos problemas. He visitado tantos doctores. Estuve mucho en la cama. Estuve, sí, en el tiempo estuve muy depresiva. Estuve que no podía pararme de la cama. No podía ni abrir los ojos a veces. No podía ni caminar. Por eso es que ahora tengo un bastón. ¿Ok? Porque realmente se... Mis rodillas están hechas guacho. Pero lo que agarré fue que hice tantas excusas. Pero al final del año, ya cuando yo estaba como que... Ya. Ya. Ta, 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 ta. Me cansé. Me cansé de quejarme. Y entonces decidí cambiar mi actitud y con dolor o sin dolor voy a seguir adelante y voy a levantarme. Y fue. Fue bastante difícil. ¿Sabes por qué? La parte más difícil fue. Porque yo estaba pensando, ya yo no soy la misma que antes. Ya yo no soy... Mira, no tengo la energía como antes. Ya no soy... Y estaba comparándome con lo que yo fui. Sí, pero todo sucedió para que yo me convirtiera, para que yo me transformara, para que yo fuese una persona diferente. Una persona con más sabiduría, más fuerza, más determinación, más perseverancia. Todo pasó para que Sandra Graves cambiara. Pero Sandra Graves lo que estaba haciendo es comparándose y diciendo, ya no soy la misma. No tengo la misma energía. No puedo bailar como antes. Mi mente no funciona como antes. Se me olvidan las cosas. Aparte que me estoy poniendo vieja. Porque yo sí, yo sí. Yo me veo buena. Yo me veo muy bonita y todo eso. Ja, ja, ja. Qué humildad, ¿verdad? Qué humildad. Ay, Dios mío. Ayuda a esta muchacha. Ayuda a que esta mujer está llena de vanidad. Ayúdala, ayúdala a ser humilde, señor. Bueno, eso fue lo que estaba pasando. Y yo estaba como que, no puedo bailar sexy como antes. No me puedo mover sexy. Bueno, era más que eso. Pero estaba comparándome yo con lo que fui y no abrazando lo que Dios quiere que sea. Lo que yo me estoy convirtiendo. La nueva yo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Las cosas que fuimos nos ayudaron a estar donde estamos. Pero no nos van a ayudar a llegar a donde queremos ir. Así es que necesitas identificar qué es lo que tú tienes ahora. No lo que tuviste. Porque nos estancamos en qué es lo que tuvimos. Qué es lo que fuimos. Pero ya no somos eso. Porque si estamos creciendo. Estamos cambiando. Estamos convirtiéndonos como la mariposita. El gusanito. Que la mariposita vuelan las mariposas. ¿A dónde? Tú sabes que yo tengo una canción para todas. Pero si estamos de gusanos. ¿Qué es eso? Y estamos transformándonos en maripositas. Entonces, ¿cómo diablos pensamos que vamos a quedarnos a ser la misma persona? Esta Sandra Graves. Eso es lo que estaba pensando. Estaba agarrándose de la vieja Sandra Graves. Bueno, vieja sí. Ay, pero vieja bonita, ¿no? Pero de la vieja Sandra Graves. La que hace y la que determinación y la gritona y todas esas cosas. ¿Verdad? No. Esa vieja Sandra Graves. Esta va a ser más potente. Más poderosa. Más energética. Más sabia. Más compasiva. Más amorosa. Más inspirante. Más motivante. Más mujer de Dios. Eso es más mujer de propósito. ¡Ah, ah, 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 ah! Así es que, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? Por favor, identifica qué es lo que tienes. Después que decidas qué es lo que quieres. Identifica qué es lo que tienes. ¿Tú pensaste que yo no podía hablar bajito? Yo puedo hablar bajito. A mí, yo soy bien gritona, pero cuando yo quiero que tú me entiendas, cuando yo me enojo, especialmente con mi familia y cosas, ustedes, aunque ustedes no lo crean, yo hablo bien bajito. Se me va la voz. Y no estoy enojada, pero yo sé que para que la gente pueda entender lo que yo estoy diciendo, lo que yo quiero que entiendan, yo cambio mi voz. Yo sí se va a hablar bajito a veces, a veces nada más. A veces sí, a veces no. Lo digo yo, lo digo yo, lo digo yo, lo digo yo, lo digo yo. Bueno. Piensa en qué es lo que tienes. Tienes fuerza, tienes determinación, tienes talento. ¿Qué clase de talento tienes? Lo que tú quieres hacer, ¿qué es lo que tú tienes que te va a permitir hacer lo que tú quieres hacer? Porque si podemos identificar lo que tenemos, luego podemos identificar lo que no tenemos y buscar a un coach, un mentor, una persona que te ayude a hacer las cosas que no tienes o un asistente que te ayude o intercambiar con alguien. Tú haces esto, ellos hacen tal cosa, pero es identificar primero lo que tú tienes. Yo tengo mucho talento, yo sé hablar, yo sé de computación, yo sé dar presentaciones, yo sé ayudar a las personas a identificar sus metas. Yo tengo la habilidad de ser bien escandalosa. Yo tengo la habilidad de entrar a un cuarto donde todo el mundo está callado y llenar a todo el mundo de energía. Yo tengo la habilidad, tengo muchas habilidades que Dios me dio. Entonces, te digo a ti, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Cuáles son las habilidades que tú tienes? Porque déjame decirte, aunque tú pienses que tú no tienes habilidades, porque nuestra negatividad nos dice que no tenemos habilidades y por eso es que nos metemos en eso de la negatividad, de crear excusas. ¡Ay, yo no puedo! ¡Yo no tengo! ¡Yo, yo, yo! ¡Ah, ah, 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 ah! Tú puedes, tú tienes la habilidad de hacer lo que necesitas hacer este año, pero tienes que identificar lo que puedes. No, 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 no. Lo que tienes, lo que tienes, lo que tienes, ya me adelanté, lo que tienes. Entonces, identifica lo que tienes, lo que quieres, lo que tienes, identifica lo que tienes. Porque déjame decirte, es importante, si tú no conoces lo que tú tienes, entonces, ¿cómo vas a poder hacer todas las cosas que tú tienes que hacer este año? Este año va a ser un año lleno de bendiciones, un año lleno de prosperidad para ti, un año de lucha, un año que sí van a venir los obstáculos. Pero si tú no sabes lo que tienes, ¿cómo vas a enfrentar esos obstáculos? Cuando nosotros vamos a combatir contra el enemigo, necesitamos saber cuál es nuestra fuerza. Eso es lo que tú tienes, tienes poder, tienes determinación y tienes mucho talento. Yo no sé qué es lo que tú tienes, pero tú sí lo sabes. Y no le pidas a fulanito y menganito qué es lo que tú tienes, porque ellos no deben de saber lo que tú tienes. Aunque tal vez muchos sepan muchas cosas, pero eres tú quien debes de identificar eso. Porque si tú dices, ay, ¿qué es lo que tú crees que yo tengo? Ya fallaste. Fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero. Bueno, yo sé que tengo una canción para todos, nada más me viene a la mente, me viene a la mente, me viene a la mente estas canciones, pero te estoy diciendo, identifica lo que tú tienes. Identificalo. Haz una lista, como yo te dije, desde el comienzo que te vaya a la tarea, una de las tareas va a ser, escribe qué es lo que tú tienes. Sandra es una mujer talentosa. Y no lo digo por vanidad, lo digo porque yo pude identificarlo. Porque cuando estamos pasando la decaín, estamos pasando lo difícil, nos sentimos brutas, nos sentimos brutos, nos sentimos que no sabemos nada, que no tenemos nada, pero si puedes identificar todo lo que tú tienes ahora, todo, 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 todo lo que tú tienes, mentalmente, espiritualmente, físicamente, si puedes identificarlo, déjame decirte que cuando se te presenten todos esos golpes y quieren darte un golpe de estado, no lo vas a permitir, ¿por qué? Porque tú sabes lo que tú tienes y con que puedes luchar. Así es que, por favor, identifica qué es lo que tú tienes. Tienes mucho, 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 mucho que ofrecer. Estás aquí, ahora mismo, luchando porque tienes tantas cosas que te permiten luchar y ser quien eres, pero ya es tiempo de que seas mejor de lo que fuiste. Y la única manera que vas a ser mejor de lo que fuiste es identificando lo que tienes, no lo que tuviste. Hay muchos de nosotros, muchos de ustedes que se concentran en qué fue lo que fueron, qué fue lo que hicieron y no en qué fue, en qué es lo que tienen para que sean mejor. Así es que necesitas, necesitas, yo necesito olvidar lo que ayer yo fui y necesito pensar todo lo que hoy soy. No, necesitas pensar todo lo que hoy eres, lo que tienes, eres el amor más bonito que te... Ay, Dios mío, controla a esta mujer, controla a esta mujer, señor, señor, contrólala, contrólala. Es que me voy, me voy, me voy, es que me pongo muy feliz. Yo tengo tanta energía. Te dije, mi energía va a estar peor que el año anterior. Señor, tengo tanta energía, estoy tan llena de propósito, estoy tan llena de goce, de agradecimiento, estoy tan llena que estoy para explotar. Este año no quiero que se acabe todavía, pero estoy lista para ver todas las cosas que Dios me va a permitir hacer. Estoy lista, lista. Y por eso es que lo estoy compartiendo contigo para que lo podamos ver juntos. No lo que Sandra va a hacer, sino lo que tú vas a hacer. Lo que tú puedes hacer este año. No lo que hiciste. No lo que fuiste. Eso es ayer. Como dice la canción. Ah, no, 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 no. Voy a dejar eso porque yo tengo una canción para todo. Pero, déjame calmarme. Cálmate, 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 cálmate. Y dejar las canciones a un lado. Mentira. Yo no voy a poder dejar las canciones a un lado porque esa es quien soy ahora. Yo siempre fui, pero soy mejor. Y voy a tener mucho más canciones ahora. Muchas más canciones. Y tal vez sea más gritona. Y más escandalosa. Y más motivadora. Y más inspirante. Y más, y más, y más, y más. Y más, quiero ser más porque tengo mucho más que ofrecer, que ofrecer. Y tú también. Tú tienes mucho, 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 mucho que ofrecer. Mucho, 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 mucho que ofrecer. Pero no puedes ofrecerlo si no sabes lo que eso es. No puedes ofrecerlo si no sabes lo que eso es. Así es que deja de quejarte de lo que fuiste y comienza a aceptar lo que tienes. Hay muchas cosas que nosotros hemos descubrido que tenemos y se nos hace bastante difícil ponerlo en la cabeza y decir esto es lo que tengo. Pero cuando puedes identificar eso es lo que tienes y piensa que no es tanto, eso lo que tú tienes te permite dar vida, dar luz a otras cositas dentro de lo que tú tienes. Pero tienes que poder identificarlo. Si no lo identificas te estoy diciendo créeme, créeme cuando te digo vas a tener dificultad en lograr tu propósito, en lograr tus metas, identificar tus metas, alcanzar tus metas, tus objetivos, conseguir el trabajo que quieres, hacer las cosas que quieres, viajar a donde quieres. Entonces, ¿por qué? Porque realmente no has identificado lo que tienes, repito, porque no has identificado lo que tienes. Así es que por favor, identifica lo que ya tienes para que hagamos el tercero. Y antes de hacer el tercero, voy a irme a un mensaje comercial y ya regresamos aquí en En Vivo Live con este mensaje comercial y regresamos. Chao. Chao. ¿Vives en San Antonio, Texas? ¿Estás buscando a un estilista en especial? ¿Un estilista turco con muchos años de experiencia? Entonces, comunícate con Sedat al 210-214-7214. 210-214-7214. Sedat, un estilista profesional con estilo europeo. Aquí, en San Antonio, Texas, Sedat, te puede ayudar. Bueno, 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 le dijo la mula el freno. Ya regresamos a En Vivo Live. ¿Cómo ven? En Vivo Live. Aquí está. En Vivo Live, En Vivo Live, En Vivo Live, En Vivo Live. ¿Por qué? Porque este año no solamente voy a estar teniendo este programa de En Vivo Live, sino ustedes que son coaches, expertos, autores, si quieren dar alguna clase, voy a estar presentando conferencias y eso va a ser privado. Van a tener que pagar por esas conferencias si quieren participar. No va a ser para todos. Es solamente para las personas que quieren crecer y participar en estas conferencias, en estos talleres que vamos a dar, que no va a ser solamente yo. A veces va a ser yo, a veces va a ser en grupo, a veces va a ser con otros motivadores. Vamos a hacer, voy a dar clases por medio de Zoom. Voy a dar conferencias de audio. Y también, si visitan mi página En Vivo Associates.com, ahí van a ver que tengo un botón que dice Podcast en Español, Podcast en Inglés. Y todos los videos que ven aquí, los voy a poner en audio también, para que puedan escucharlo como podcast. Y lo único que tienen que hacer es visitar En Vivo Associates.com y ponerlo en su carro. Y ahí van a estar todo el año, voy a estar poniendo esos podcast. Todo eso, todo lo que tengamos aquí en video. Así no te causa ningún accidente. No puedes estar manejando y viendo videos. Eso es simplemente cuando estás en tu trabajo, en tu desktop, en tu casa, y puedes sentarte a ver los videos a esta escandalosa para ver todas sus muecas y todas las locuras y el escándalo que ya hace. Porque no va a ser lo mismo cuando lo estás escuchando en el carro, ¿verdad? Pero yo no te quiero causar ningún accidente. Y por eso es que estoy poniéndolo en formato de podcast para que ustedes puedan disfrutar de estos mensajes. Así es que, recuerda, voy a estar transformando todas estas entrevistas en podcast. Pero aparte de eso, porque toda esta parte va a ser gratis. Esto en el YouTube es gratis y el podcast va a ser gratis. Pero cuando se trate de talleres y conferencias y las cosas que voy a presentar, coaching en grupo, voy a estar dando coaching en grupo para ayudar a las personas a crecer. Y voy a estar invitando a otras coaches para que nos ayude. Terapeutas, psicólogos, autores, todo, 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 para que te ayude a ti a lograr tus metas. Como te dije, cualquiera meta que tú tengas es posible lograrlo. Si identificas qué es lo que quieres, seguido por qué es lo que tienes. Y número tres, les prometí el número tres y lo prometí de deuda. Pero cuando estaba hablando anteriormente, como que se lo dije un poquito, pero el número tres es, yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo lograr mis metas. Yo puedo tomar acción. Yo puedo lograr mis sueños. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Tú puedes. ¿Ok? Porque si Sandra puede, tú también puedes. Caramba, tú sabes que sí se puede. No como el Obama, no estoy tratando, vamos a olvidar eso de lo que yo digo. Tú puedes. Yo puedo, tú puedes. Si tú puedes. Lo que tú quieres, si identificas lo que tienes, lo puedes hacer. Si sueltas lo que fuiste. Entonces, tú puedes ser quien necesitas ser. Quien tú quieres ser. Sabes, hace muchos años cuando estaba yo en Minnesota, estaba con mi hijo, todavía no tenía mi hija y no estaba casada ni nada de esas cosas. Y yo estaba en Minnesota. Y yo estaba en Minnesota, pero a mí no me gustaba la Sandra esa. Yo quería hacer unos cambios en mi vida. Pero era tan difícil hacer esos cambios porque la Sandra vieja estaba luchando con la Sandra que estaba llena de deseos y llena de sueños. La Sandra vieja como que me ahorcaba y me decía, tú no puedes ser así porque tú eres de esta manera. Y tú no puedes ser así porque tú eres. ¿Y qué tú te crees que eres? ¿Quién tú te crees que tú eres? ¿Tú crees que tú eres mejor? ¿Tú crees que puedes cambiar? ¿Tú crees que tú crees que tú crees que tú crees? Estaba pero tan llena de excusas que era tan difícil hacer esos cambios. Porque la Sandra vieja, y eso no hace mucho, esa es la Sandra más jovencita, la Sandra esa vieja estaba teniendo tanta, tanta dificultad que lo que tuve que hacer es hacer algo extremo. Me mudé del estado de Minnesota al estado de Texas. ¿Por qué? Porque a veces hay personas en tu vida que cuando tú miras a tu alrededor, todo el mundo es igualito. Todo el mundo ha visto todas las estupideces y las babosadas que has hecho y que quieren recordar lo que tú fuiste. Y cuando estás tratando de ser esa persona que tú quieres ser, te recuerdan quién fuiste. Y se te hace difícil. Y si tú no te puedes mudar a otro lugar para ser quien tú quieres ser, entonces tienes que tener la determinación que yo he podido lograr el año anterior. Porque no me mudé. He decidido mudarme mentalmente y decir, esto es lo que yo puedo hacer. Esta vez no me voy a mudar. Cuando estaba joven era más débil. Mentalmente era más débil. Así es que necesitaba mudarme físicamente. Y si tú sientes que tú te tienes que mudar para poder hacer una vida nueva, entonces hazlo. Porque te va a hacer más fuerte con el tiempo. Pero si no puedes, quédate donde estás y dale fuerza a tu pensamiento. Dale fuerza a tu espiritualidad. Dale fuerza a tu corazón, tu mentalidad. Cuando dices algo, hazlo. No solamente lo hables. Y si lo vas a hablar y no lo vas a hacer, no lo hables. Simplemente. Así es. Pero tenemos que tomar fuerza mental. Así es que vamos a poder hacer lo que podemos, lo que decimos que queremos hacer. Porque si podemos hacerlo. Tú puedes lograr tus metas. Tú puedes ser una persona diferente. Tú puedes cambiar. Tú puedes, tú puedes, tú puedes vivir con propósito. Tú puedes ser un mejor esposo. Tú puedes ser una mejor esposa. Tú puedes ser un mejor hijo. Tú puedes ser un mejor trabajador. Tú puedes tener más dinero. Tú puedes tener una mejor casa. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes y no te agarras de quien fuiste, no te agarres de quien fuiste. Toma lo que fuiste y sé mejor. Toma lo que fuiste y sé mejor. Porque lo que fuiste no es quien debes de ser. Lo que fuiste merece que seas mejor. No te compares con los demás. Uy, me acaba de dar un dolor de cabeza con esto de la estornudez que acabo de dar, el estornudo. Porque me está cambiando la voz y todo eso, pero... Sin excusa, voy a continuar. Voy a continuar. ¡Porque yo puedo! Tú también puedes. Así es que, sin excusas este año, se te va a presentar la excusa de que tengo jaqueca. Como decía Lupita Ferrer en las novelas, Pablo, Pablo, tengo jaqueca. En todas las novelas mexicanas o venezolanas, lo que sea, siempre... ¡Ay, tengo jaqueca! ¡Ay, no me siento bien! ¡Tengo náusea! ¡Ay, tengo la gripe! Olvídate de todas esas babusadas. ¿Ok? Tienes gripe? Tómate miel con limón, con agua caliente y sigue adelante. Sí te... Y si te jodiste las rodillas, levántate y sigue adelante. Te estoy diciendo, yo tengo mi bastón, yo me compré un bastón porque tenía dificultad en caminar y el bastón me está ayudando a caminar, pero voy a verme como si fuera, como en Panamá lo llamamos un maleante, como si fuera como si fuera, como se llama una de esas personas de pandillas, tú sabes, que están como caminando y tienen el bastón ¿qué es lo que es? ¿cuál es la onda? voy a verme como si estoy tratando de ser cool con mi bastón, pero no estoy tratando de ser cool, es que me estoy poniendo más vieja, aunque todavía que humildad la Sandra que humildad, señor señor, ayuda a esta mujer a ser más humilde humildad humildad, por favor, humildad humildad pero bueno déjame decirte que sí, Dios me ha dado bastante humildad el año pasado pero ahora mismo estoy tan llena de energía estoy tan llena de goce estoy tan llena de agradecimiento como les dije estoy lista para transformar el mundo estoy lista para vivir con propósito estoy lista para para da lo mejor de mí luchar, luchar, luchar y si me caigo me levanto y si me caigo otra vez me levanto y si me caigo me levanto y si me caigo me caigo me levanto y si me caigo me levanto porque yo quiero yo puedo ¿qué? porque yo quiero yo tengo yo puedo y si me caigo ya acabo de inventar esta canción déjame ver y si me caigo me levanto y si me caigo me levanto y si me caigo me caigo me levanto porque yo quiero yo tengo yo puedo y si me caigo me caigo me levanto porque yo quiero yo tengo yo puedo sin excusa este año yo voy a lograr mi sueño ay Dios mío le estoy diciendo que vengo más loca que antes vengo más energética que antes te estoy diciendo la Sandra viene diferente dispuesta preparada con mucha determinación y mucho agradecimiento con Dios mucho mucho agradecimiento así es que si tú no crees en Dios aquí no es donde yo predico no es donde comparto la Biblia es en mi otro canal pero si vas a saber que sí creo en Dios no te voy a tratar de convertir ni transformar en cristiano ni nada de eso pero sí quiero que tengas claro que esta negrita esta escandalosa esta motivadora esta panameña ella cree en Dios y por la obra y gracia de Dios es que yo estoy aquí haciendo lo que estoy haciendo por eso es que estoy llena de energía y agradecimiento ¿por qué? porque Dios y por eso es que quiero dar más quiero hacer más para ayudar a otras personas a sentirse mejor de lo que yo me siento a vivir una vida mejor de la vida que yo he vivido o que estoy viviendo o que voy a vivir tú puedes tener más tú puedes obtener más tú puedes vivir más pero tienes que creerlo tienes que identificar qué es lo que tú quieres tienes que identificar qué es lo que tú tienes y tienes que alejarte de las excusas mira yo lo déjame ver yo lo escribí aquí para que lo veas aquí lo escribí yo quiero yo tengo yo puedo sin excusas ese es el mensaje de este año yo quiero yo tengo yo puedo sin excusas lo que sea que te dice a ti mira yo no tuve mamá y papá sin excusas yo no tengo yo era una persona aunque vivía en la calle sin excusas yo soy una persona enferma me falta un pie me falta un ojo sin excusas yo tengo problemas de salud sin excusas yo no tengo trabajo sin excusas mis hijos no me escuchan sin excusas no sé qué hacer con mi esposo o mi pareja sin excusas me siento débil sin excusas porque todo lo puedes cambiar aquí piensa qué es lo que quieres identifica identifica qué es lo que tienes y luego lo vas a poder hacer y no te trazes excusas ninguna excusa de salud ninguna excusa de dinero ninguna excusa de quién te hizo quién habló de ti quién te criticó nada de eso debe de valer ninguna excusa de compararte con lo demás ninguna excusa este año tira las excusas al barranco tíralo a la basura quema las excusas pero ninguna excusa y si tú me ves que cualquier cosa que yo diga yo estoy creando excusa yo quiero que me mantenga responsable de lo que yo dije también en inglés es accountable no sé cómo se dice accountable yo no sé si es una palabra en español pero es de nosotros hacer lo que decimos que vamos a hacer y si decimos que queremos tal cosa y si decimos que tenemos la habilidad de algo significa que podemos hacerlo podemos hacerlo yo sí sé que yo lo puedo hacer porque con Dios yo puedo hacer todo todo lo puedo hacer con Dios todo 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 lo puedo hacer con Dios venga lo que venga se presente lo que se presente tal vez me caiga un poquito tal vez me debilite un poquito pero me voy a levantar y como dice el motivador cuando te caigas caete de espalda para que cuando te caigas de espalda puedas mirar hacia arriba y levantarte no te caigas de cara porque la vanidad déjame decirte que sí la vanidad te hace caer de cara yo sé la vanidad la perfección te hace caerte de cara y es muy difícil levantarte cuando te caes de cara no te caigas de cara caete de espalda si te vas a caer o caete en tus nalgas pero no te caigas de cara y cuando te caes de cara es porque tú piensas que lo sabes todo es porque tú piensas que tienes que hacerlo todo a la perfección es porque tú piensas que los demás tienen más poder que tú así es que por favor lo que sea que vas a hacer este año no te trases excusa libérate de las excusas este año no hay espacio para excusas hay espacio para grandeza hay espacio para triunfo hay espacio para victoria hay espacio para ser mejor de lo que fuiste hay espacio para que seas grandioso grandiosa hay espacio para que seas mejor mamá mejor papá mejor trabajador mejor amigo mejor novio mejor hermano mejor de todo puede ser mejor pero no te compares con nadie con nadie con nadie con nadie no te compares y haz más habla menos va a ser muy difícil para mí porque déjame decirte cuando yo hablo yo hago y cada vez que yo digo esto es lo que yo quiero hacer con el favor de Dios esto es lo que yo hago yo sé que tú también lo puedes hacer pero si nada más vas a hablar y hablar y hablar esto es lo que yo quiero hacer este año porque esto de la resolución de nuevo año cuánta gente lo hace y después no lo cumple olvídate de eso como decimos olvídate de esa vaina de que la resolución de nuevo año que tienes 10 cosas que quieres lograr olvídate de eso simplemente identifica lo que quieres hacer recuerda lo que dije identifica lo que quieres hacer seguido por eliminarlo y tener las 3 cosas más importantes que quieres hacer y luego concentrarte en una de esas cosas no botarlas todas sino concentrarte en una de ellas y cuando logras esa que tú quieres hacer entonces te diriges a las demás ok pero este año es el año de logro el año de prosperidad el año vea no lo voy a decir porque no quiero que este video caduque el año de cosas maravillosas el año de una mejor tú de un mejor tú ese va a ser el año y yo te quiero ayudar con eso así es que suscríbete si no has suscrito mantente comunicado conmigo si tienes un tema que quieres tratar si quieres crecer en una área en particular y yo puedo traerte un coach o un autor o un conferencista alguien que pueda entrevistar conmigo para ayudarte mándame un mensaje al info en vivo asociates.com asociates es con dos ese pero en el comentario en la parte del video abajo del video en la descripción vas a ver el correo ahí también voy a poner todos los detalles si eres un patrocinador y quieres patrocinar este programa también comunícate conmigo para que te dé los detalles de los precios todas esas cosas si eres un experto en alguna materia y quieres entrevistar conmigo también comunícate conmigo pero no olvides que en la sección de ¿cómo se llama? subject line en la sección del tema no sé cómo se dice espérate mi nariz en la sección de donde pones el título el sujeto no sé cómo se llama se llama subject line ok en la sección esa quiero que pongas la razón por la cual estás mandando el mensaje si eres patrocinador quiero ser patrocinador si eres si tienes una pregunta tengo una pregunta de coaching de motivación o quiero recomendar un tema si eres un experto quiero entrevistar ¿verdad? entonces lo que sea que es ponlo en el título para que mi asistente sepa a dónde es que con quién se tiene que comunicar cómo va a organizar todo esto este año para que podamos ser una gente más productiva este año así es que ay ya me duele el ojo viste me duele el ojo me duele todo 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 me parece que me quiere la gripa pero ni la gripa me va a aguantar a mí porque si tengo que estar aquí soplándome la nariz con ojos rojos lo que sea aquí voy a estar hablándole a ustedes así es que si ustedes ven que estoy aquí hola a todos así me voy a presentar así me voy a presentar pero este año no 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 sin excusa no hay excusa no excusas baratas excusas caras excusas de nada no hay excusas no podemos trazarnos excusas así es que bueno los dejo porque ustedes saben que yo puedo hablar por horas y horas y horas y horas y horas así como me gusta a mí hablar por eso que tengo este programa porque yo hablo mucho pero bueno así es que gracias a todos ustedes que Dios me los bendiga recuerden comenten quiero en la tarea de que van a tener es comenten pongan qué es lo que quieren hacer este año qué es lo que tienen y qué es lo que pueden verdad es querer lo que tienen y lo que pueden repito si estás hablando contigo este año quiero que tengas claro y lo digas yo quiero yo tengo yo puedo yo quiero yo tengo yo puedo yo quiero yo tengo yo puedo yo quiero qué es lo que quieres yo tengo qué es lo que tienes tus habilidades y yo puedo qué es lo que puedes hacer seguido por las acciones pero tienes que identificar esas cosas para que este año sea un año libre de excusas un año sin excusas y todo el año vas a notar que voy a seguir hablando sobre sin excusas no excusas no excuses ok bueno nos vemos aquí tu amiga fiel Sandra no olvides suscribe a en vivo live compártelo con todo el mundo y si conoces a un experto que quieres que esté en el programa como estas personas que tengo aquí que estaban en mi programa las personas que yo entrevisté mira esas fueron las personas que yo entrevisté entonces comunícate conmigo bueno nos vemos bueno 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 le dijo la muna el freno y nos fuimos chao